Ahaba, bendiciones y bienvenidos y bienvenidas a este vídeo. En este vídeo vamos a trabajar juntos y juntas el Akashu Namaskar, el saludo al espíritu. Y el saludo al espíritu, bueno, realmente me vino hace muchísimos meses, pero en el mes de diciembre vi el trabajo que simbolizaba este saludo. Y este saludo es una mezcla de movimientos tradicionales yogicos con las postraciones de los cátaros. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué quiero expresar y entregar este Akashu Namaskar? Este Akashu Namaskar es para crear espacio en nuestro cuerpo. Y cuando creamos espacio en nuestro cuerpo estamos más abiertos y abiertas a la receptividad. Con lo cual ese espacio significa que liberamos energía y podemos liberar energía que puede ser emociones, energías tóxicas o peso en el cuerpo que tiene que ver con algún estancamiento energético debido a las emociones. Yo os voy a enseñar porque después a mí me gusta convertir todo en un rezo. Lo voy a enseñar y después os daré unas pautas. Así que vamos a empezar con los pies juntos, las manos en el corazón, en Anjali Mudra. Y vamos a inhalar. Exhalamos a tocar las manos en el suelo. Si podemos, si no, si no podáis, inhalar la pierna izquierda atrás. Juntamos los brazos, los índices tocan. Exhalamos los dedos, entrelazamos los dedos, las manos. Si somos mujeres, el pulgar izquierdo encima. Si somos hombres, el pulgar derecho encima. Y ahora inhalar, abrimos el corazón. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Abrimos el corazón. Exhalar. Ahora bajamos el cuerpo. En rendición. Inhalar. Exhalar. Pasamos al triángulo. Inhalar la pierna izquierda arriba. Exhalar. Inhalar. Apuntamos las manos. Abrimos el pecho. Y exhalar. Vamos al otro lado. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Abrimos el pecho. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Pierna derecha arriba. Exhalar. Juntamos los pies. Inhalar arriba. Exhalar abajo. Y ahora solamente voy a dirigir la secuencia de la respiración. Empezamos con la pierna izquierda. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Pierna izquierda arriba. Exhalar. Juntamos. Inhalar. Exhalar. El lado derecho. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar, pierna derecha arriba. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Voy a hacer una vuelta, o sea, una en cada lado, en silencio. Y lo hacéis conmigo, ¿vale? Voy a hacer una vuelta. Voy a hacer una vuelta. Qué bueno, ¿verdad? Me encanta. Pues, solamente hablar un poquito de esto. Yo empecé a trabajar en la Kashi Namaskar, que es el nombre que le cuesta a esta secuencia, en el mes de, creo que en el mes de marzo de 2020. Las prácticas de yoga que yo estaba haciendo, porque hago prácticas de yoga y danza, meditación, tambor, canto todas las mañanas, no me estaban llevando a nada. O sea, como que mi cuerpo se había acostumbrado y sentí un cambio de frecuencia en mí. Y quería hacer algún tipo de postración, sobre todo porque me gusta trabajar con las postraciones de los cátaros, que tienen diferentes tipos de postraciones, que hacían ellas en sus prácticas. Y a la vez me apreciaba usar todo mi cuerpo, ¿no? Como cuando hacemos el Salud al Sol o el Chandra Mascar de la Luna en yoga. Pero sentí que tenía que meter esa postración cátara y también por los mensajes que recibía de María Magdalena en mis canalizaciones. Así que, esta postración que hacemos, esta parte, cuando abrimos y nos rendimos completamente, forma parte de una de las postraciones de los cátaros. Así que hemos podido incluir en este fluir. Ahora, es una bendición practicar esto, ¿vale? Lo que vais a sentir es muchísima receptividad y muchísimo espacio en vuestro cuerpo. Empezar haciendo tres secuencias enteras, con lo cual, una vez lado izquierdo, derecho, se empieza siempre por el lado izquierdo. Una vez que habéis hecho tres y ya lo podéis hacer, yo sugiero subir hasta seis al día. Por la mañana preferentemente o por la noche. Y después ya podéis hacer lo que queráis. Pero con seis al día vais a notar un cambio impresionante. Muchísimas gracias. Recordar que parte de la misión de poder corporizar esas energías que están entrando es hacer el cuerpo partícipe y convertir. Hacer que el cuerpo sea un contenedor fuerte para poder sostener esas energías. Ajá. ¡Gracias!